También aprovecho esta oportunidad de expresar sobre lo que pasa en Israel y Palestina. Esta madrugada, en medio de comunicación internacional, he visto semejante intervención, masacre, genocidio. Me sentí impotente. Porque somos de la cultura de la vida, saludo a muchos países, tal vez a todos los países, por los principios de defender la vida. Algunos países llevan el liderazgo de defender la vida y no es posible que como comunidad internacional podemos permitir que haya este genocidio a Palestina. Después de consultar algunos expertos en derecho internacional, expertos en temas penales, quiero proponer a ustedes y como también a la comunidad internacional lo siguiente. Ante los crímenes de esa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, exterminio, ataques a la población civil y otros actos criminales que realiza el gobierno del Estado de Israel contra los palestinos que viven en la franja de Gaza, El gobierno de Bolivia, a tiempo de condenar estos delitos, plantea que sea la Corte Penal Internacional como tribunal de justicia internacional permanente que juzgue a los principales responsables de esta masacre que ya ha cobrado más de mil vidas y un tercio de ellas de niños y niñas. El primer ministro de Israel y los miembros de su gabinete deben ser sometidos a un juicio penal internacional ante la Corte Penal Internacional que se ha establecido precisamente para perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos por individuos contra el derecho internacional. La acción agresiva de la política israelí contra los palestinos que habitan en Gaza contra la población civil, contra niños, amenaza seriamente la paz mundial y que ha echado por tierra los principios del derecho internacional. Lamentablemente, la Organización de Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Seguridad, yo diría que es un consejo de inseguridad. Ha mostrado una actitud tibia frente a la política de agresión de Israel. Es urgente convocar a una Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas para emitir un voto de condena a la actitud criminal de Israel contra el pueblo palestino. Cuando se aprobó el Estatuto de Roma, en el año 1998, se crea la Corte Penal Internacional y se proclamó lo siguiente. Los crímenes más graves de trascendencia internacional no deben quedar sin castigo y que cualquier Estado puede promover la investigación y la sanción de estos crímenes. Bolivia, como Estado soberano e independiente, que manifiesta su adhesión al principio de no agresión y al respeto a la vida, coordinará con otros Estados y organizaciones humanitarias la presentación de una solicitud de investigación ante la Corte Penal Internacional por los graves crímenes que comete el primer ministro y otros miembros del gabinete israelí en la Franja de Gaza. Bolivia pedirá también al Comité del Premio Nobel con sede en Oslo que retire el Premio Nobel de la Paz que fue otorgado a Simón Pérez el año 1994. El señor Simón Pérez, actual presidente del Estado de Israel, debe ser también acusado ante la Corte Penal Internacional ya que nada ha hecho por frenar la actitud criminal del primer ministro y su gobierno y, más al contrario, ha justificado las acciones criminales contra los palestinos en Gaza. Cualquier Estado puede presentar denuncias contra los actores de los crímenes de lesa humanidad, genocidio, exterminio y otros, ya que no sólo los palestinos de Gaza, sino toda la comunidad mundial son víctimas de la agresión israelí. Los crímenes que comete el gobierno de Israel afectan la estabilidad y paz mundial y han hecho retroceder al mundo a la peor etapa de los crímenes de lesa humanidad que no se habían vivido sino en la Segunda Guerra Mundial y en los últimos años en la ex Yugoslavia y Ruanda. Bolivia presentará esta denuncia ante la Corte Penal Internacional a que se nos han llamado a juntos con muchos estados y organismos internacionales, especialmente organismos que defienden la vida, para que a partir de este momento trabajemos. Pero también quiero informar que Bolivia tenía relaciones diplomáticas con Israel y frente a estos hechos de grave atentado a la vida, a la humanidad, Bolivia rompe las relaciones diplomáticas con Israel. Anuncio apostólico, embajadores y embajadoras, nuevamente saludar la presencia y nuevamente para esta nueva gestión a nombre del pueblo boliviano y el gobierno nacional, como siempre, apelaremos cualquier momento como observadores, como embajadores que hagan permanentemente seguimiento para seguir apostando por las transformaciones profundas que va llevando adelante nuestro gobierno junto a los movimientos sociales. Muchísimas gracias, augurándoles este nuevo año todo un éxito y que todo nuestro se cumpla. Muchas gracias.